Al terminar un medicamento, o si ha caducado, está en tus manos ayudar a cuidar el medio ambiente. Solo tienes que llevarlo con su caja a tu farmacia para reciclarlo en el punto SIGRE. Desde hace años, en la industria farmacéutica nos encargamos del resto, porque reciclar medicamentos es una costumbre muy sana. El periodista y comunicador Alipio Gutiérrez ha visitado las instalaciones de PR Salud, y como no podía ser de otra manera, le hemos preguntado por el canal de televisión por Internet, misalud.tv. Él mismo nos cuenta los secretos de su nuevo proyecto. Misalud.tv es un canal de televisión de salud que emite a través de Internet. Todos los contenidos van a estar dirigidos al gran público, al ciudadano, con especial atención a los enfermos crónicos, que son aquellos que, digamos, son más proactivos respecto a su situación de salud y de enfermedad. No es una televisión en la que hablemos de lo negativo de las enfermedades, justo lo contrario. Lo que queremos es hablar de promoción de la salud, que es eso de lo que no se habla en las consultas que tenemos con el médico cuando estamos enfermos o tenemos algún problema que consultar. Todas aquellas cuestiones que tienen que ver con la nutrición, con los autocuidados, con los consejos de higiene o de qué podemos hacer para ganar más salud. Si no, es un proyecto que, digamos, lo he tenido siempre muy dentro. Y era de estas ideas que dice, si yo pudiera, haría una televisión de salud para los ciudadanos. Y ahora tenemos la herramienta fundamental para poder hacer eso, que es Internet. Y nosotros queremos ser un sitio seguro en Internet para que todos aquellos que consulten, que vean misalud.tv, tengan la absoluta certeza que todos los contenidos se ajustan a la realidad científica de cada momento y que les vamos a dar los consejos absolutamente fiables. Ese es nuestro objetivo. Habrá informativos, habrá programas de magazine, habrá programas de debate, habrá programas de entretenimiento. Que esta sea una televisión en la que el ciudadano se sienta protagonista. Y que lo sea, porque es el Centro del Sistema Nacional de Salud. Sí, pero que lo sea verdaderamente. La gente quiere saber sobre temas que tienen que ver con la salud, que es lo más importante que tenemos todos. Porque a partir del próximo día 6 de abril, misalud.tv. Esa es la referencia en Internet para conocer todas aquellas dudas que tengamos sobre temas de salud. Si a ustedes les interesa todo lo que tiene que ver con la salud, pues misalud.tv. Lo tienen claro. Lo tienen claro. Lo tienen claro. Lo tienen claro.